Decenas de taxis, vehículos particulares y hasta oficiales que se estacionan en zonas prohibidas afuera del pabellón ciudadano generan a diario caos vial y molestia entre los ciudadanos. Conductores que realizan algún trámite en las oficinas o esperan a un pasajero obstaculizan carriles de la calle Washington hasta por más de 30 minutos. Aunque hay señales que prohíben estacionarse, las unidades forman filas que bloquean el paso sin que sean retirados por elementos de tránsito. El carril izquierdo junto al estacionamiento de fundidora y el carril derecho pegado a la banqueta del pabellón son invadidos a diario. Ni siquiera la bahía de ascenso y descenso para pasaje y los lugares para personas con discapacidad son respetados. Los camiones se ven obligados a detenerse en medio de la calle, lo que provoca atorones y dificulta el descenso de pasajeros. Los automovilistas que circulan desde la calle Antonio Coello y giran a la derecha hacia Washington tienen que esquivar las hileras de vehículos estacionados. Además de los que salen del estacionamiento y de la avenida Revolución, que tienen que disminuir la velocidad ante la reducción de carriles.